Mira, este es el coche eléctrico que le compré a mis Sobris hace, no sé si a tres o cuatro años. Da un poco de pena, ¿eh? O sea, es que estoy pensando, ¿no? Yes. ¿Qué te parece? Dime si te gusta más así o qué. Está chulo, ¿eh? ¿Quieres verlo por debajo? Venga, vamos a verlo por debajo. Vamos a verlo por debajo con un cuidadito. Madre mía. Vaya bestia. Vaya pedazo. Por lo que pueda pasar antes de seguir, ¿vale? Le voy a quitar la batería. Esto lo podré quitar, efectivamente. Y ahora sí creo que podré sacar la batería al comparto. Esto es un elemento de seguridad, ¿vale? Y esto sí es la señora batería. ¡Joder, cómo pesa! En algún momento voy a dejar de desmontarlo, ¿vale? Pero para poder limpiar con agua creo que le voy a quitar también los asientos. ¿Qué te parece si los quitamos? Sí, ¿no? Espera. Es que... Esto de tener solo dos brazos... Poco práctico. Poco práctico. Ángel Gaitán. Cuando quieras te enseño de... No, no, estoy de broma, estoy de... Bueno, pues esto ya así sale perfectamente. Y lo ponemos en... La zona de manguelazo. Yes. Mira el coche que me va quedando. Se está volviendo más espacioso, ¿eh? Estoy pensando que esto si los niños crecen le puedo hacer aquí yo unos asientos artificiales y pueden seguir usando el coche aunque tengan 15 años. No sé si quitarle tanto el marcha alante, marcha atrás, ¿vale? Como el acelerador. Tac, 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 tac. Antes de darle el manguerazo. ¿Sabes qué? Creo que no lo voy a hacer. Porque con el calor que hago y estando todo enchufado como está, yo creo que lo puedo limpiar ya directamente con agua. Luego, sobre todo, importantísimo, dejar que se seque bien y solo, solo, una vez esté seco, volver a conectar la batería y que vuelva a tener corriente. Así no debería pasar nada. No debería. Como un coche de verdad. Ahora se frota todo para quitarle la mierdecilla. Luego se le da otro aclarado y se nos va a quedar de escándalo. ¿A que sí? Por cierto, una cosa buena que tiene la electricidad es que no es racista, ¿vale? Porque ves aquí, por ejemplo, con estos conectores que lo voy a enchufar ahora aquí. Pero que si esto se rompe, se cambia la batería y da igual el conector, da igual el cable, da igual todo. Se conecta, se enchufa y no pasa absolutamente nada. Lo voy a poner a cargar, ¿vale? Pero por seguridad lo que voy a hacer es, antes de dar la corriente, ¿vale? Voy a enchufar esto. Voy a enchufarlo. Y una vez esté bien enchufado, ¿vale? Es cuando voy a abrir el circuito. De manera que si hay algún problema no estoy pegado a la batería ni nada. De esta forma no va a pasar nada, ¿vale? Pero mira, lo voy a encender en 3, 2, 1.